Vamos, te amo. Pachá, quiero darle las gracias al excelentísimo señor presidente de la República, licenciado. Luis Rodolfo Binader Corona, dame aquí. Vamos a la música, mamá. Nos criamos juntos. Nos secábamos con la misma toalla. Comíamos del mismo plato. Nos turneábamos los tenis. Luis Rodolfo nos lo ponía los lunes y yo me lo ponía los martes. Dormíamos en la misma cama, ya lo dije. Comíamos del mismo plato. Circula por nuestras... La sangre de nuestras buenas. Mi hermanito Luisito, te amo. Suelta eso ya del pasado. Ya somos dominicanos. Dice que yo estoy caliente contigo, el gobierno. No, 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 no. El presidente nunca ha tenido aversión contra ti. Al contrario, te respetiste a mí. Ah, porque ya me ha ganado cuatro y que diga que... Sí, pero el presidente es un hombre muy democrático, muy abierto y muy respetado. Y paliza, dice que tú no rencoras conmigo. No te dejes envenenar. Que quien te quiere envenenar, te quiere joder. Vamos, vamos, que tenemos que ir. Ante todo, yo quiero felicitar de nuevo al licenciado Luis Abinader, porque... Mi hermanito que nos criamos juntos. Como el segundo valorado, mejor valorado de Latinoamérica, y realmente yo sé que él tiene la formación, la capacidad, la voluntad de hacer la cosa bien. Lo único que quizá en campaña, en campaña, le dijeron que yo hubiese manifestado y mencionado el nombre del expresidente Danilo Medina. Yo soy amigo de Danilo Medina. Estando en el poder, y no estando en el poder. De Hipólito Mejía. De también el doctor Leonel Fernández. Y de Miguel Vargas. De Miguel Vargas. De Amable Aristicatro. De Quique Antún. Ahora bien, ahora bien, yo no trabajé por Gonzalo, para ser honestos, yo no trabajé por Gonzalo, porque nunca saludé a Gonzalo, y usted lo sabe, usted lo sabe. Trabajé por Luis, porque entendí que era una oferta refrescante, que Danilo no iba, y estoy ahora con Luis Caliente, porque yo no sé por qué. Pues yo trabajé por Luis, y la gente mía todo, porque yo no trabajé por Gonzalo. Él lo sabe, ese muchacho, yo no trabajé por Gonzalo, porque no hablé nunca con él. Entonces, hoy Luis es el presidente de la República. Qué bueno, qué bueno que ha sido con el esfuerzo de quien le habla, del equipo de personas, de quien le habla. Es bueno decir que el presidente de la República Constitucional, el honorable, dice el señor Luis Salvador, fue tres veces a su casa. Correcto, correcto. La asistente de Luis, el excelentísimo presidente, yo le llamé como cinco veces, no ha cogido el teléfono. Yo espero que no sean como los demás asistentes, que después se desvinculan de lo que es los amigos del presidente, porque el presidente nos va a atenderlo todo. En ese sentido, gracias y que Dios le bendiga. Te amo, estoy muy orgulloso de ti. Y si nosotros seguimos identificando tal o cual por color político, estamos jodidos. Por eso es la vida. Ahora es que falta. Te amo, Ramón. Ahora tengo la última, Ramón. Te la voy a soltar ahora, Ramón. Deja algo más, que hay presión. Deja algo más. Que hay presión. Ramón. Ramón. Shhh. Shhh. Enfoque. Cero, Perú. Sí, Gonzalo, ya. No. Tú crees que yo había dado. ¿Qué te pasa? Eh, nunca. Ok. Ya ven.